¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Dana. Ahorita vamos a ver el tema 27 del año 6, que es El Espíritu Santo nos fortalece para dar frutos. Y vamos a invocar al Espíritu Santo, que es nuestro invitado especial, para que podamos comprender mejor la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu Santo para que camine en la unidad de la fe y sostenido por tu fuerza de amor pueda llegar a la madurez de la vida en Cristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para iniciar vamos a iniciar con la lectura de Gálatas 5, del 19 al 25. Y nos dice así. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Bueno, aquí vemos que las personas que se alejan de Dios hacen actos tales como son la idolatría, que es cuando dejamos de confiar en Dios y ponemos nuestra confianza en cosas materiales. La brujería, las envidias y los vicios. Y bueno, aquí tengo, así como para ejemplificarlo un poquito más, dos botecitos. Uno viene, ay perdón, así. Uno viene representando como que somos nosotros o nuestra alma y otro pues lo que va en la basura. Y en nuestra alma siempre deben de ir los frutos del Espíritu Santo, como lo son la bondad, la amabilidad, el amor, la humildad, modestia, fidelidad, dominio de sí, paz, paciencia y alegría. Bueno, las cosas que debemos como que desechar de nuestra vida o de nuestra alma y no debemos de permitir que entre nosotros son, por ejemplo, los que ya acabamos de decir que son los vicios, la brujería, la idolatría y las envidias. Bueno, nosotros estamos conociendo a Dios por medio del catecismo y debemos actuar como nos enseña Jesús, que es nuestro maestro. En el bautismo recibimos al Espíritu Santo y gracias a Él, bueno, Él nos da la fuerza y la fortaleza porque siempre nos acompaña, nos guía y nos aconseja y nos hace, nos ayuda a resistir ante las tentaciones del pecado. Y bueno, hagamos que Dios se haga el centro de nuestra vida para así siempre actuar conforme a Él nos dice o Él nos pide. Hay que aprender a escucharlo y hay que, bueno, sí hay que aprender a escucharlo y hay que dejar que hable en nosotros. Y bueno, como conclusión es que la fuerza, con la fuerza del Espíritu Santo podemos vencer las tentaciones. Y bueno, a continuación les voy a presentar un canto que va un poquito, bueno, va relacionado al tema. Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Con tu presencia Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Con tu amor Espíritu de Dios Sana mi vida Sana mi vida Sana mi alma Sana mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Saname con tu poder Saname, saname con tu poder Saname, saname con tu amor Espíritu de Dios El reto de esta clase es que en un papelito o en una hoja que la tengan a la mano escriban o piensen y escriban los pecados que hayan cometido pueden guiarse con los mandamientos de la iglesia y los de la ley de Dios y para cuando tengan la oportunidad de irse a confesar pues los tengan más presentes y a la mano Bueno, vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor porque nos has permitido estar aquí reunidos o nos has permitido un día más de vida y te pedimos por que nos ayudes siempre a seguir tus mandatos y nos ayudes a saberte escuchar y ya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y bueno, esto sería todo, nos vemos luego ¡Gracias! ¡Gracias!